Lo más avanzado, generadores holográficos y una buena dosis de contramina. Donovan creerá que está en su habitación. Diana es la belleza convertida en maldad. Temo que este vuelo se canceló. Señor Tyler, lo veo de nuevo. Mike Donovan tiene la acción. Invasión extraterrestre. Miércoles, en la huella. En la huella.